Primer pesaje como profesional, mañana un gran debut, cuéntanos un poco qué va a esperar la gente de tu proceso como peleador. Bueno, sí, mira, ya finalizando el pesaje para lo que es, mañana el encuentro contra el colombiano. Emocionado, esperando ya a los que son el campanazo para brindarle un bonito espectáculo al pueblo de Barranquilla y bueno, llevarle una alegría al pueblo venezolano. Y ESPN está apuntando porque quitaron un colombiano para ponerte a un venezolano a una carterera tan importante como este. O sea, que están en los ojos, el mundo va a estar en los ojos mañana cuando debute. Bueno, sí, mira, ya gracias a Dios somos un boxeador reconocido a nivel mundial. Gracias a ESPN por llevarle el día de mañana la transmisión al pueblo, al boxeo de Colombia mundialmente y bueno, a la espera de ese triunfo el día de mañana va a empezar con el pie derecho. Muchas gracias, suerte para mañana. Gracias a ti, gracias.